¡Abracitos! Bueno, Teo, ¿cómo va la selección? Oh, nunca terminaré. Si quieres, puedo ayudarte en cuanto termine. ¡Por todos los cuarzos! ¿Qué estáis haciendo? Vamos a regalar juguetes viejos a niños que no han tenido tanta suerte en la vida. Sí, pero cuesta elegir. ¡Yo te ayudaré! ¿Esto lo vas a regalar? ¿Qué dices de esto? ¿Y esto qué? Déjalo, Rocky. ¿Y qué tal esto? ¡Oh! ¡Lo has encontrado! ¿Qué es? Es Abracitos, mi viejo peluche. ¿Abracitos? Es el osito de peluche que Teo tenía para tranquilizarlo y protegerlo. Bueno, eso cuando tenía cuatro años. Mira, Rocky. Súper mono, ¿verdad? Yo nunca he tenido un osito de peluche. En mi antigua tribu, los osos no se consideraban precisamente súper monos. Ya, bueno, ya soy muy mayor para esto. Lo regalaré. ¡Trompas de mamut! Y si me lo regalas a mí, así yo tendría un peluche. Eh, bueno, eh... Está bien. Toma. ¡Oh, por todos mis ancestros! Este osito de peluche es tan mono y tan achuchable. Muy bien. A regalar juguetes. ¡Venga, Abracitos, nos vamos! Mi pequeño Rocky Quaternary, voy a congelarte de nuevo con mi genial Pompitas 3000. ¡Qué horrorio será mía! Querido Torpedo, por favor, acepta esta medalla por tu increíble, fantabuloso descubrimiento. Sí, claro. ¡Aluna, un momento! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con el osito! Rocky, con cuidado, ¿vale? Sí, sí. Venga ya, deja que haga lo que quiera. Ahora el osito es suyo. Muchas gracias por vuestra generosidad. Hola, niños. ¡Qué alegría ver tantas sonrisas! ¡Por todos los cuerzos! ¿Y el osito? ¡Tachán! ¡Se había escondido en la basura! ¡Loco osito gruñón! ¡Ey! ¿Pero qué estás haciendo? Lo vas a ensuciar y se llama Abracitos. Yo creo que osito gruñón es un buen nombre. Vamos, Teo. Ahora es de Rocky. Puede llamarle como quiera. Anda, si es el pequeño Rocky. El niño de mamá con su osito. ¿Nos parece mono? ¡No! Vaya, ¿quién lo diría, Carl? Por una vez estamos de acuerdo. Es súper mono. Se llama osito gruñón. Vale. ¿Me lo prestas? Gracias, pringaos. Voy a quedármelo y a divertirme con él. Por ejemplo, rompiéndolo en mil pedazos. ¡Será mejor que pares llena apestosa! ¡Por todos los cuartos, soltadme! Carl, ya vale. Devuélvenos a Abracitos. Un momento. ¿Abracitos? ¡Ah, ahora me acuerdo! Es el querido peluchito que el bebé Teo siempre se llevaba a la guardería. ¿Y se lo has dado al pringao de tu hermano? ¡Devuélveme a osito gruñón, Carl! Vale, vale. Pero solo si dices la palabra mágica. ¿Hay palabras mágicas en el siglo XXI? No, Rocky. Carl solo quiere que digas, por favor. Por favor, ¿me lo puedes devolver, Carl llena apestosa? ¡Te lo has creído! ¡Adiós, pringaos! Y no me sigáis hasta el parque, porque entonces no volveréis a ver a vuestro pequeño Abracitos. ¡Cuerzos sagrados! ¡He dicho la palabra mágica! Olvídalo, Rocky. A nadie le importa, ¿no? Eres muy mayor para tener un osito. Pero Carl ha dicho que va a hacerlo pedazos. No olvides que Osito gruñón te tranquilizó y protegió cuando eras pequeño. Rocky tiene razón. Ni en broma vamos a rendirnos ante Carl. Encontraremos la forma de recuperarlo. Escoba de pelo, miléelo todo... Eh, Rocky, ¿por qué te llevas todo eso? ¡Son mis armas! ¡Mini pellizcos! ¡Escudo super suave! ¡Y un bote de pegajoso ñami ñami! A Osito gruñón le encantará. Rocky, no creo que pelear sea la mejor solución. Eso es justo lo que Carl espera. ¡Y yo intento salvar a Osito gruñón! Tienes razón, hermanito. No podemos abandonar abracitos. Digo, a Osito gruñón así. Parece que aún sigas apegado a tu Osito, ¿eh, Teo? ¿Qué? Eh... Es por el bien de Rocky. Yo ya soy mayor. Él sí que lo necesita. Mayor o pequeño, necesitas un super Osito gruñón como ese. Qué pena que el gran y no tan amable Oso gruñón de mi antigua tribu no esté aquí. Hubiera hecho... Y Carl no habría ido de esa vela todo. Eh, eso me da una idea. Con esto le daremos a Carl y a sus amigos un buen susto. Ya veréis. Ya veréis, el reconocimiento global y la gloria eterna serán míos. Buena idea, la catapulta. Vale, he colocado los altavoces. ¿Estás listo? Eh, chicos, ¿queréis ver cómo vuela un oso? ¿Habéis oído eso? Buah, Carl, si pudieras ver la cara que estás poniendo. ¡Esto acaba de gruñir! ¡Ah, a Carl le asusta un oso de peluche! Pasamos a la siguiente fase. ¿Pero y ahora qué pasa? ¿Qué es esta cosa? ¡Está poseído! Ha sido un poco raro. ¿Funciona? Sí, pero aún no lo habéis oído todo. Rocky, vas a estropearlo todo. ¿Eh? Alguien nos toma el pelo. Para, Rocky, o nos van a pillar. Pringaos, os vais a arrepentir. ¿Creéis que podéis tomarnos el pelo así? Os lo advertí, Pringaos. Ahora voy a hacer puré a esta cosa vuestra. ¡Oh, no! ¡Cabeza de granito! ¡Deja en paz a mi osito! ¡Cogedlo, chicos! ¡Vale! ¿A dónde ha ido? ¡Vamos, hay que encontrarlo, chicos! Rocky, estamos aquí. Tenemos que deshacernos de ese cabeza hueca de Carl. Y salvar a abracitos. A osito, Cruñón. Ya sé, pero voy a necesitar vuestra ayuda. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es nuestro! ¡Ah!